La cooperación internacional para el desarrollo con organismos internacionales que están establecidos en México se rige por tres instrumentos o digamos en tres niveles. El primero es el marco de cooperación con las Naciones Unidas, también conocido como MANUD o UNDAF. A través de este marco general, el sistema de Naciones Unidas en México y el gobierno de nuestro país establecen las líneas generales de trabajo durante el siguiente periodo. En un segundo nivel, cada una de las agencias de las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales que están establecidos en México crean en coordinación y en negociación con el gobierno y la Administración Pública Federal sus marcos de cooperación, sus marcos, sus programas país, etc. En estos documentos, un poco más perfilados al trabajo que hace cada una de las agencias y en coordinación con sus contrapartes, se definen líneas de acción y objetivos a alcanzar. Y en un tercer nivel, se encuentran los proyectos y acciones de cooperación, que son todas aquellas iniciativas que establecen y que realizan las agencias de Naciones Unidas en México en coordinación con la Administración Pública Federal y los gobiernos del Estado. La MEXID, como lo establece la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que comenzó en 2011, es la encargada de coordinar la cooperación que México ofrece y recibe. En este carácter, la agencia es, por ende, la contraparte ante los organismos internacionales que están establecidos en México. Mencionaría, en principio, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUF, que es nuestro principal socio con más de 20 proyectos actualmente implementándose. Otro de los proyectos también del PNUF es el programa Constrúyete, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con la Secretaría de Educación Pública. Su labor es elaborar estrategias y lineamientos para el desarrollo socioemocional y educativo de los jóvenes. Otro de los principales socios que tenemos en México, de las agencias de Naciones Unidas en México, es el de la FAO, enfocado a trabajos de combate a la pobreza y alimentación, sana alimentación. Tiene, por ejemplo, un proyecto que realiza para combatir la obesidad infantil.